¡Suscríbete! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con tanta! ¡Con tanta! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blanda, no de madre ardiendo Te vas a quedar Encho Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Y estoy con Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿cómo estás? ¡Hola, mi George! ¡Qué gusto saludarte Y estar contigo y estar con toda la gente Bienvenidos y bienvenidas sean A este canal que es Productora 69 Pero... Hoy no estamos en vivo, bueno En este momento no estamos en vivo, hermanitas La verdad es que estamos grabaditos En este preciso momento, ¿por qué? Diles, Fili, ¿por qué? Ay, Jorjito, porque mira, ya en un ratito En un ratitito va a empezar la entrevista De Lucía Méndez, que nos hizo Pues hace algunos días, en donde Miren, va a ver absolutamente de todo Y esto va a arrancar a las 2 de la tarde En su canal de YouTube Lucía Méndez TV Así es que los invitamos Por favor, a que se conecten A que nos acompañen A que estén ahí, miren, comentando Échenos flores, échenos frijoles Lo que ustedes quieran Pero por favor, conéctense Y a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Ya nos estaremos conectando Normalitos, como lo hacemos cada tarde Para nuestro programa de EnShock ¿Verdad, Jorjito? Así es, exactamente Así que, hermanitas Por favor, vámonos para el canal De Lucía Méndez TV Vamos a ver la entrevista Y después a las 3 de la tarde Comentamos si nos gustó No nos gustó Le echamos sus frijoles O le agradecemos a Lucía Méndez Ya ustedes me dirán Les mando besitos Y nos vemos ahí Lucía Méndez TV Y 3 de la tarde Aquí, en Productora 69 Para el EnShock de hoy Besitos, hermanitas Con salsa Bye, bye Oigan, que se echen unos tacos De canasta Mientras mi yo A ver, a Lucía Méndez Vienen Tacos de canasta Tacos A ver, a Lucía Méndez 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 A ver, a Lucía Méndez